y seguimos aquí pues el día ahorita les va a ayudar a los muchachos lo que es a descargar un gran paso por acá porque la verdad les digo hay que ponerse como dicen por ahí en el lugar de todos y créanme que este es lo que está haciendo y está tremendo estos hombres del día anterior que jalaron esos adores no estuvo fácil aunque no traigamos bastante por acá pero ya se nos hace un poco más fácil que ponérselos en el lomo desde allá que está atrayendo uno por uno así es muy cierto es una gran ayuda créanme que este trabajo no sé que lo pueden hacer las mujeres no se discrimina pero la verdad es muy cansado si eso sí es muy cierto ahorita nos vamos a turnar ya las mujeres se van a ir por ahí a la cocina ya va a tomar la recámara como dice por ahí don Ramos vamos chico porque la mujer tiene que cocinar también si vamos a ir a preparar el almuerzo para todos para usted con presencia de pati bastante difícil si pues esta yo creo que ayer algo se los enojo pero yo le digo no ah si no es bueno pobrecito si anoche ya ha pasado como una gran fiebre yo solo me vine a ir porque ya me ando pulsando traje mi arruncalampe pero mire don Manuel usted no hizo la de don Will cuando llevaba aquellos mangos de coco acuerde de don Will acuerde acuerde que digan que era de la bestia después de aventar los queridos no lo que pasó fue que como sufrí un atentado de él mismo se quería auto caer el solo entonces pero lo cierto que dijo hasta se va a repetir la bestia si verdad no dijo así usted ayer don Manuel si no yo no hasta se va a repetir hasta se va a repetir si le pregunto ya porque como dice que me han nacido con un otro que me dieron talas de repetir yo no lo que lo repetí en mi y no dice que gran calentura le dio si pero es del trabajo pero yo le digo que hombre las mujeres que vayan a cocinar no yo me voy a dar uno ahorita va a aprovechar el viaje y los demás hipótesis donde estamos esto lo jode a uno quien es alguien Juan vengase a su favor Juan ha estallado arriba con Manrique vengase todos vamos a comenzar no son bromas que mi tío se enojó ayer por donde estarlo no nos enojó quería enojarse va quería pero es que estábamos fatigados y en el segundo viaje fue que nosotros echábamos 3 viajes de 3 barromón y los echábamos un break y el uno por uno él le miraba pero no sé si es porque andaba cansado ya nosotros echábamos 3 adobes 3 viajes y descansábamos un rato cuando él echaba los 3 viajes ustedes decían otra vez no pero es que no le gustó porque estábamos haciendo cadena y muy ligero y el que estaba prensando no prensaba ligero y le quebraron 2 adobes y se enojó porque quebraron los 2 adobes pero se partieron por la mitad gracias eso todavía funciona que va Chepito aparte de para acá todavía funciona ah si por ahí viene Jose también ah no es que mire pues él trae 5 tragos Chepito 5 en una carretilla ahí va de aquí si lo vamos a montar los 3 si ahí está cerca de eso se trata mire de que avancemos y que van dos con eso con todo bonito se le puede quebrar el otro no hombre no si este ahora es la bajada allá si alguien le ayuda si allá me van a llegar otra si la va a ser me voy a poner por aquí yo para agarrar los de frente dos creen si aquí estamos cerca ya si considera usted pues si porque después no voy a molestarse más de lo de lo necesario hasta bien mire don Ramón pues la verdad gracias por la consideración hijo Ramón ya sabe para don Manuel no ha sido fácil decidirse a construir más que todo porque el agua aquí queda muy lejos queda lejos todo queda lejos y la hecha de los adobes imaginas hasta donde los han ido a traer y luego que el dinero pues no no lo tiene a la mano pero gracias a Dios existimos aquí verdad toda la familia del Goy y la verdad pues es es algo muy muy bonito cooperar y como siempre yo lo he dicho pues las cosas están para que sirvan y aunque sea un poquito que nos traigamos aquí pero se nos hace más fácil ya se hace más fácil jalarlo de aquí que está lo trayendo desde allá en la espalda sí claro que sí sí así es un poquito pero acuérdese que ya entre tantos viajes hacemos la diferencia por allí se cansa menos porque ya caminar de aquí para ahí unos unos pocos pasos cien pasitos a pegar trescientos o cuatrocientos ahí para allá sí ya está más complicado ya está más complicado ya está más complicado tiene el otro considera ese don Manuelito aquí hay otros hipótesis por allá viene así que las mujeres van a ir a la cocina ahorita don Ramón así nos vamos a dedicar nosotros solitos acá ahí que le voy a decir a don Ramón que vaya a chequear sí ya vamos a ir allí también porque ahí va a estar Roxana y Andrea y Marielita en la encargada de la cocina si no miran allí a Noemí a Olguita y a Diana pues andan por ahí también verdad haciendo otras series en el en el Gote B me parece ajá andan haciendo otras cositas ya ve, ya ve no se va a caer nanito y venir haciendo cosas que no debe verdad por venir de pico a este Juan ya me va a caer el gato después se va a ir tocando la nalga Ramón estos hipote quieren andar tocando el vagón se los es tocando hija y hago mucho no pero va Ramón ayer como sentimos pa ya a la tarde ya no aguantábamos si venían 52 supuestamente aquí son 50 viajes de todos nosotros si 50 viajes y andamos como unos cuantos como unos 10 o 12 menos andamos si va si como 10 imagínese ahorro bastante si hasta allá que vas a ir a traer si en la carretera puedes ir a traer hasta allá o si no hubieran descargado primero vamos a descargar aquí luego nos vamos todos y se vienen después con otro viaje entonces el cargo aquí carguemos aquí si usted quiere en la carretera en la carretera si no pues así en el puro hombro quizás voy a ir con estos hipote aquí arriba Ramoncito viera que rico se siente con tres adobes ya a mi me gusta eso también pero como todo es necesario todo es necesario ahorita andamos aquí con la cámara pero más allá pues vamos a entregar las cámaras a ver y hoy le hemos dado como dije con todo pues el día ayer y el día ayer está un poco este complicado para que don Manuelito llegue con estos adobes hasta aquí pero con la ayuda de Dios pues y le damos gracias a Dios también que nos ha dado salud a nosotros pues cabal de eso lo que podamos le vamos a echar la mano yo si le digo a Manuelito que nos sofoque que la vida no hay que hacer prisa la que prisa no es no hay que hacer prisa la que prisa no es como es eso algo así es un dicho que dicen por ahí es un dicho no pero para mi me gusta aquí donde vive don Manuel porque es bastante fresquito y mira aquí se da un par de vueltas y allá está aquí ve todito la naturaleza el carro de Lilla ajá por aquí es donde don Esteban don Manuel Esteban va a construir lo que es la casita y que es la historia que está contando más rico no me estoy acordando de una vez que que esta morada había dos bichos guasuritos te acordás cuando ah la de las pesas ajá aquellas pesas que teníamos allá pero hoy esta gordo este diganle que les de el secreto de la fuerza y la agarra el viejo aquí ve eso como cuántas como 5 aquí va y ellos apenas hacían 3 no lo que pasa es que este jo lo toma sopitas de garrobo y al mirado y así los grandes mulleros de aquellos va wow sopitas de garrobo buenísimas sopitas garrobo, chipilín, mora ejote al apodo jajajajaja jajajajaja el viejo no viene el viejo no está copado el viejo está copado de la fuerza de la fuerza de la fuerza es el piche este va para la fuerza para arriba el viejo y el viejo es como tomar sopa se le come el ya no reproduce lo que nadie entonces para tener fuerza te comer cosas pichonas no cosas pichonas cosas pichonas en cambio nosotros mas mayor mas sabroso para tener fuerza de comer cosas pichonas asi como este toma sopa de mora pero que esté tierna y toma sopa de jote, también que esté tierna a la posa vea ahí nos la cargo como esta de juerzúa como come cosas pichonas por aquí está la Mariela, la Mariela que vamos a tener de menudo no tiene cierre ah pues présteme esa, ah vamos a tener tomatada tomatada la parrilla tomatada con aguacate tomatada con aguacate, yo quiero ir a ver allí por donde tienen ustedes vamos a pasar por aquí por aquí pasa don Ramón me pone signo con quien estás por allá con la Roxana y la Andrega ustedes son las encargadas de la cocina ahí están las muchachas que es lo que van a hacer ustedes aquí, a picar los tomates ahorita picando los tomates estamos juela, es buen puño de tomates este ah pues si, si no, no alcanza un poquito así los vamos a entomatar ajá, si vamos a entomatarlos todos pues si hoy vamos a salir bien chapuditos todos de aquí entomatados más ajá entomatados todos aquí todos van a, todos aportan su idea o quien es la que más, la más experiencia tiene en esto quien ha hecho más tomatada quizás yo ya he hecho, no se hace la mucha también es que la entomatada es fácil para ellos no tiene muchas complicaciones y este, yo por allá oí que dijeron que van a hacer masa se va a hacer masa o no? Andrega dice que no puede hacer entomatada no puede yo no he dicho nada no puede hacer pero sí ya he hecho si ahí me salen mira, el chile haga más rica me quedan las ganas que es la, 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 como, como es el preparamiento de la tomatada Andrega? mmmm, ese se pone el aceite, se echa el tomate, se le pica cebolla, cubito, entero echarlo entero echarlo no es picado y mira Ramón, hay un toque tan rico para la tomatada, no sé si se lo sabe, que es el orégano el orégano o echarle olor también ajá queda rico también yo con olor este, no lo he hecho pero con orégano si le da un toque ya lo han contado muchachas si, es que no lo han contado no quieren ayuda de Juancito vaya a trabajar Juan loco aquí necesitas, pueden necesitar un hombre porque por aquí la esposa Manuelito me decía que iban a hacer masa o ya no no es una broma ya la había mandado a hacer y yo con ganas de hacer masa, que tenía tiempo de no hacer masa ah si, pues para la próxima para la próxima, bueno por aquí tenemos donde doña este doña Estherma Patricia va Patricia echa las calientitas para don Manuel para mientras este se hace la casita de ella y de don Manuel así que con estas imágenes vamos despidiendo este video diciéndole a los suscriptores que no nos cambie volvemos enseguida nos vemos en un próximo vamos